Tom Cainz y de repente a poco empieza a caer ese entusiasmo y ya no vas a entrenar con las mismas ganas o la fuerza de voluntad para decirle que no a ciertas comidas empieza a ser un poquito más difícil decir que no, no tenés tantas ganas de prepararte la comida entonces vamos a hablar específicamente de eso y no sólo cosas así como más filosóficas o más de teoría sino cosas más prácticas, qué podemos hacer prácticamente para mejorar nuestra motivación y mantenerla a lo largo del tiempo y qué pasa cuando baja nuestra motivación, cómo pasar esas barreras ese va a ser el video de hoy, así que vamos derecho al video Antes de empezar a hablar de los tips prácticos qué cosas prácticas podemos empezar a hacer para motivarnos para sentirnos más motivados creo que entender qué es la motivación o cómo nos podemos motivar es lo más importante de todo No canto porque estoy feliz, estoy feliz porque canto creo que esa frase resume muy bien cómo entender la motivación muchas veces pensamos a la motivación como algo externo a nosotros si hoy me levanté y me siento motivado hoy me levanté y no me siento, no te van a hacer nada entonces no hago nada entonces muchas veces lo que más tendemos a hacer es pensar la motivación como algo externo a nosotros que nos viene o se nos va, que nos viene o se nos va pero nosotros no tenemos ninguna influencia sobre la motivación y es totalmente lo contrario nosotros proactivamente podemos hacer cosas para sentirnos motivados ¿Qué podemos hacer? Tip número uno sentir cierto control sobre nuestros días sentir control sobre lo que nos está pasando y nos va a pasar en nuestra vida es uno de los factores más importantes para sentirnos motivados sentimos que tenemos influencia sobre lo que nos puede llegar a pasar cuando nosotros sentimos impotencia es decir que sentimos que todo lo que nos va a pasar o nos está pasando no podemos controlarlo eso nos desmotiva muchísimo entonces una de las cosas que pueden hacer y podemos hacer y esto lo hago generalmente todos los días muy raro que lo rompa es usar las mañanas como un momento de control puedo usar cualquier momento del día pero generalmente la mañana es un momento donde podemos tener cierto control de lo que nos está pasando y nos va a pasar entonces ¿Cómo podemos hacer eso? por ejemplo tener pequeños rituales a la mañana cosas muy simples por ejemplo me levanto hago la cama termino de hacerme la cama medito 5 minutos o 10 minutos o me pongo a leer algo 5 o 10 minutos o me siento me acuesto en la cama boca arriba respiro me pongo una música que me guste música chillaxing respiro me pongo una ducha y hago y leo estudio 10-15 minutos esa hora generalmente me toma una hora usar una hora para sentir control mi ritual es me levanto una vez que me levanto después de ir al baño medito desde 10 a 15 minutos una vez que medito escribo en un diario 5 o 10 minutos que escribo en el diario si tengo algo para escribir o tengo ganas de escribir un poco más escribo un poco más si no tengo nada para escribir en ese momento simplemente de que estoy agradecido 3, 4 o 5 cosas simples tengo comida tengo un lugar para dormir tengo una cama tengo una familia tengo amigos tengo cualquier cosa que se les venga a la cabeza de sentir agradecimiento lo pueden escribir ahí una vez que terminan que termino leo 15 minutos o media hora de algo de fitness para aprender algo nuevo esos 40 o una hora me da control me da esa sensación de que estoy teniendo control sobre lo que me está pasando después de ahí empiezo el día lo empiezo y me levanto y leo el mensaje se murió o hubo un accidente o un mensaje de un amigo que le pasó algo un mensaje de alguien che tenes que estar acá en laburo hoy a la tarde hacer x cosas hacer tal cosa ese control de la mañana de todas las mañanas que requiere rutina y requiere ser disciplinado va a ser que se sientan te sientas mucho más motivado que si no lo harías porque si no te levantas y es influencia no tenés control de lo que te está pasando pero si vos empezas el día y proactivamente estás haciendo algo que vos tenés control va a cambiar totalmente tu mañana y tu día después segundo tip agradecimiento y se relaciona al tip anterior no podemos estar no podemos sentirnos agradecidos por lo que tenemos agradecer lo que tenemos y al mismo tiempo sentir emociones negativas sentirnos frustrados enojados sin ganas de hacer cosas es muy difícil que sintamos esas dos cosas al mismo tiempo entonces proactivamente podemos agradecer por lo que tenemos para sentirnos más motivados para sentirnos mejor y salir de esos estados emocionales que nos bajonean o nos dejan que sigamos progresando o haciendo lo que queremos y al mismo tiempo el agradecimiento es lo mismo que la motivación no es algo que es externo a nosotros si viene o se va hoy me siento agradecido hoy me da igual es algo que proactivamente tenemos que hacer para sentirlo más que nada porque después de que van pasando mucho tiempo después de que nos regalan un auto a la semana emocionadísimos a las dos semanas emocionadísimos pasan tres semanas está bueno cuatro, cinco, seis pasa un año no es lo mismo no es el mismo entusiasmo que vamos a sentir y no es que tenemos que sentir el mismo entusiasmo pero sí recordar que tenemos ese auto recordar que tenemos un techo recordar que tenemos comida recordar que tengo el dinero para hacer fitness tengo el dinero para ir a un gimnasio pagarme un gimnasio comprar comida y dedicarme a cumplir mis objetivos fitness cuando hay otras personas que tienen que dedicar su tiempo a conseguir comida o a tener dinero para vivir pasar la noche pasar la semana lo que sea reconocer esas cosas cambia muchísimo el panorama y nos ayuda muchísimo a sentirnos más motivados entonces si diariamente por ejemplo la mañana nos tomamos tres, cinco, siete minutos para tres, cuatro cosas simples mirá que lindo está el día hoy mirá el sol mirá este hoy voy a comer tal cosa hoy voy a ir al gimnasio hoy tengo familia tengo gente que me quiere tengo amigos tengo estoy saludable tengo una novia tengo un novio pequeñas cosas que parecen pequeñas pero no son tan pequeñas como nos parecen van a hacer que todos los días nos sintamos mejor todos los días sintamos ese agradecimiento y vamos a estar mucho más por el espectro del lado del positivismo de ganas de hacer cosas de motivarnos y alejarnos del otro tercer tip dejar de atarnos al pasado a lo que nos pasó ayer anteayer una semana atrás una hora atrás no somos nuestro pasado somos lo que nos está pasando ahora hay una frase que dice el pasado vive únicamente en tu mente y es así todo el tiempo podemos ser alguien nuevo todo el tiempo pasó un minuto hoy soy una persona distinta que era un minuto y así pasa constantemente cuando nos atamos a lo que nos pasó hace una semana no fuimos a entrenar la bardé con la comida me ofrecieron algo dije que sí o hice algo que a mí no me quedé a mí me pasó ayer por ejemplo me quedé enganchado en el internet y cuando no me había dado cuenta me había puesto a ver videos graciosos de instagram una hora dos horas y después dije uh mierda yo estoy promoviendo que no hagan esto a mis usuarios a gente que duerme mejor o lo que sea y me estaba pasando tenía dos opciones y me pasó no es que no esto es un trabajo en proceso o sea no es que soy un estoy exento a esto soy una fucking persona me pasó y tenía dos opciones una era engancharme con ese soy un boludo mira lo que hice me quedé mirando videos y mira lo que hice bla 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 otra era ya está lo hice acepto no lo voy a hacer más me comprometo en hacerlo más me comprometo a darme cuenta cuando me estoy enganchando en eso me alejo vamos próximo día si no hoy me hubiera levantado por ejemplo y mirá lo que hice ayer todo desmotivado no voy a grabar este video porque no tengo ganas de hacer este video y no siento ganas de así nos pasa todo el tiempo entonces entender que día a día hora a hora minuto a minuto segundo a segundo podemos ser una persona nueva y podemos cambiar a lo que éramos antes y no somos nuestro pasado nuestro pasado no nos define lo que hicimos no nos define nos define lo que estamos haciendo ahora en este momento es muy importante tenerlo en cuenta es difícil sí es difícil tenerlo en cuenta y todo el tiempo salirnos de ese de ese u mira lo que hice la otra vez mira lo que hice la bardía hice esto hice aquello pero poder entenderlo pensarlo y tener esa capacidad de cada tanto y entrenarlos para me estoy enganchando en el pasado me voy a salir un poco es algo que va a hacer muchísima muchísima diferencia más ahora y después a largo plazo tip número 4 salir de nuestra zona de confort y esto es algo que lo hablo con bastante delicadeza porque muchas veces creo que primero que es bastante cliché y es como ya es muy amplio es muy vago a veces lo que se lo que se quiere decir con salir de nuestra zona de confort y muchas veces se lo toma al otro lado se va al extremo y es como ok nunca hice nunca entrené en mi vida nunca salí a caminar en mi vida me voy a correr una maratón y a la hora estoy tirado muerto así insolado entonces hay que saber agarrar cómo es salir de nuestra zona de confort a lo que me refiero es que todos los días tenemos pequeñas pequeños momentos en donde nuestro cerebro nos está rechazando lo que queremos en realidad hacer para ir o lograr lo que queremos lograr por ejemplo tengo que ir a entrenar o quiero ir a entrenar para estar mejor sentirme mejor verme mejor mi cerebro me está diciendo no tengo ganas estoy cansado estoy desmotivado ahí en ese momento ir a entrenar es salir de nuestra zona de confort de nuevo si tienes 40 grados de fiebre y te rompiste la gamba no vayas a entrenar pero sabes reconocer vos que momentos aparece ese momento de obtener la oportunidad de salir de tu zona de confort y cada vez que salimos en ese momento de nuestra zona de confort a mi me pasa muchísimo venir a entrenar muchas veces no tengo ganas estoy cansado estoy desmotivado no tengo ganas de ir y ahí me acuerdo si yo voy a entrenar después me voy a sentir motivado entonces ya es una rutina para mí es un hábito no estoy diciendo que es perfecto a veces me pasa que no te van a ir a entrenar y termino sin ir pero generalmente y la gran mayoría de las veces cuando no tengo ganas de entrenar al toque se me dispara ese pensamiento apa oportunidad para ir a entrenar y romper esa barrera salir de mi zona de confort lo mismo se nos da durante el día en muchas pequeñas ocasiones que sea 4, 5, 6 veces o veces más quiero hacer mi cama no tengo ganas la hago igual quiero escribir o tengo que escribir o me dije que iba a escribir 20 minutos en este momento del día o al leer algo estos 20 minutos no tengo ganas lo hago igual en vez de ir a ver una serie todas esas pequeñas cosas si sabemos salirnos a nuestro cerebro solamente le importa reproducirse sobrevivir y que la raza humana siga en esta tierra no le interesa otra cosa no le interesan tus sueños no le interesan tus objetivos no le interesan nada solamente quiere eso entonces nosotros conscientemente podemos todos los días usar estos pequeños momentos de este de este paja mental por así decirlo que no queremos salir de ahí salir de ahí y engañar a nuestro cerebro para que podamos seguir buscando lo que queremos logrando lo que queremos logrando los objetivos que tenemos entonces salirte de eso y empezar a reconocer esas oportunidades eso es muy importante son oportunidades para salir de tu zona de confort puede cambiar muchísimo la motivación que vas a sentir en ese momento después de hacerlo y ni hablar en las semanas que vayan pasando y quinto y último tip y esto para mí es muy 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 importante personalmente es algo que a mí me cambió muchísimo y me cambia muchísimo de nuevo es algo que constantemente lo estoy trabajando pero es no enfocarte tanto en vos mismo o no enfocarme yo en tanto en mi mismo y enfocarte enfocarme más en los otros en los demás siempre nos estamos sintiendo siempre te sentís mal siempre que me siento mal vas a notar que te vas a enfocar en vos yo víctima no tengo ganas me está pasando esto este me peleé con tal persona esta persona es mala porque me hizo tal cosa yo 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 siempre nos sentimos mal es eso es muy difícil sentirte mal sentirte desmotivado o desmotivada si estás enfocándote en otras personas estás enfocándote en cómo ayudar a alguien estás enfocándote en entregar energía positiva estás enfocándote en qué necesita tal persona cómo puedes ayudar a esta persona como si te enfocas en afuera afuera de tu mundo de acá y es todo yo 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 y cómo quedé y quede mal y quede bien hice bien hice mal actúe bien actúe mal cuando salís de eso y te empezás a enfocar y no digo todo es increíble el estilo la película lego un poco de salirte salirte acá no digo no reflexionar pero salirte dejar de estar todo el tiempo yo 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 y enfocarte en los demás que le estará pasando por la cabeza esa persona cómo se siente cómo la puede ayudar cómo puede hacer que se sienta bien cómo puede ser que en esta interacción esa persona se vaya un poco más contenta o un poco más este con un poco más de placer un poco más de plenitud lo que sea como se te ocurra pero dejar de enfocarte en yo y enfocarte más en los otros va a ayudarte muchísimo a sentirte más motivada motivado a lo largo de todo el fitness y todas las cosas que quieras ir haciendo para mejorar esto señoras y señores fue olvido por hoy ojalá les haya servido es algo que personalmente me costó mucho aprender a trabajarlo aprender a hacer estas pequeñas cosas después de obviamente no es nada todas estas cosas no son mías no es algo que lo inventé yo sino que son cosas que fui sacando diferentes cosas que fui leyendo diferentes personas este y fui armando como mi propio mi propio mix este para para meterlo en mi vida ojalá les haya servido a ustedes te sirva para meterlo en tu vida hacerlo a tu forma no tienes que hacer exactamente lo que hago yo puedes leer más cosas para sentirte como como salir de esto pero lo más lo más importante que me gustaría que te quede este video es la motivación no es algo que nos viene no es algo que hoy me sentí motivado hoy me sentí desmotivada es algo que proactivamente podemos hacer nosotros podemos hacer cosas para sentirnos más motivados no canto porque estoy feliz estoy feliz porque canto esto es todo esto es wopack hasta la próxima